Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con tu amor Ah, bueno, primero deciros Que ya no sé lo que digo hasta las horas de la noche, hija Y no hay vecina que venga a contar Que se me ha visto percibiendo braga Por si regresas me se comporta Tampoco se puede pedir unas brotas del tamaño de una moneda de dos euros Unas brotas de dinero Una sombra El color derecho creo que me lo regaló Y... Este precio... no lo recuerdo exactamente Y la verdad es que me encanta, son estos que vienen con el espacio Este es el tono uno, summer mousse Y este es el tono cero dos, french mousse Fresh mousse Fresh mousse, fresh mousse O no, espera, oye, perdón Let's get close Traen... X gramos Llamémoslo X No es de la gama de los mate de Claire Esto... No hay mucho más que decir sobre él Pues tranquilo Ya que tú te ríes tanto de mí por verme Pues que los demás también se vean un poco, ¿no? He probado de ver que la... ¿Vas a suerte? 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 En el top número 5... No, en el top número 5, no En el puesto número 5 Esto ya digo lo único Todo está listo por si regresas Para que nunca más te quieras ir El funeral de todos mis defectos Te celebro cuando te vi partir La verdad es que no hay mucho más que decir sobre él Sobre todo... ¡Uy qué silbido! Me salió en el A.S. Me doy un botón Si puedo abrirlo os lo enseño encantada Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Pero bueno, lo tengo ahí cada día ¡Gracias!